Es un momento para ti, tú que nos estás viendo y te lo mereces y te lo queremos regalar esto por supuesto con nuestra queridísima maquilladora de confianza Claudia Quintero, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Teresa, el día de hoy estoy muy emocionada porque nosotros vamos a conversar de cómo las personas se pueden maquillar las cejas en casa de manera natural. Que por cierto, la semana pasada estuviste acá conversando justamente también el tema relacionado a todo el diseño de cejas, micropigmentación, pare de contar sombreados y prometieron hacer un concurso, así que cuéntame. Sí, efectivamente, ahorita por lo menos vamos a hacer el maquillaje con las cejas naturales, pero nosotros premiamos una micropigmentación que es algo permanente, entonces nosotros pudimos sortear que ahorita lo vamos a publicar en las redes sociales y dimos como ganadora a Elsie Flores, arroba Elsie Flores, si nos estás viendo en pantalla, tú eres la ganadora del concurso. Ahí sale en pantalla, de todas formas Elsie, con tu usuario, tu fotito, para que no haya dudas, eres la ganadora de este sorteo que se realizó acá en la tizana junto con Claudia Quintero Makeup. Ahora sí, hablando de cejas, vamos a ponernos manos a la obra, iniciemos. Antes de empezar, ¿no? Esto tiene un nombre, esto es visajismo, ¿no? Ok, sí, con el visajismo lo que vamos a poder es hallar y identificar qué tipo de rostro tiene para poder hacer la ceja perfecta. Ok. En caso sin hacer muchas líneas, lo que podemos hacer es medir la puntica de la nariz hacia arriba, ¿verdad? Y después la puntica de la nariz hacia un lado, para saber dónde termino, dónde inicio, perdón, y en dónde termino, ¿ok? De manera práctica. Lo importante es trazar nuestro marco natural antes de iniciar para poder rellenar y poder enmarcar nuestra ceja. Ok, y rellenar siempre es lo recomendable porque al igual que en todo lo que tiene que ver con el mundo del maquillaje, hay distintos tipos de cejas, hasta la ceja orgánica, la ceja, la fluffy, la ceja que estaba de moda, la finita. Entonces, a ver, ¿cómo nosotros podemos hallar independientemente de nuestros rasgos y nuestro tipo de rostro cuál es esa ceja que se va a hacer más acorde a nuestras facciones? Bueno, por lo menos el día de hoy vamos a hacer la sombra que podría ser universal, o sea, la ceja que puede ser universal, con una sombra sencilla que es una de las técnicas que por lo visto, o sea, no ha cambiado ni ha tenido ningún tipo de avance, por así decirlo. Entonces, primero, agua de rosas con glicerina, es como mi fijador natural, y vamos a enmarcar rápidamente nuestra ceja. Comenzamos un poquito desde atrás para que el inicio quede mucho más claro, ¿ok? Ok, entonces en este caso, trazos cortos, que sean no con tanta fuerza, ¿qué es lo ideal? Que sea continuo y en este momento sí que sea un poco marcadito, ¿ok? Ok. Comenzamos con la parte de arriba y ahora con la parte de abajo. Estás utilizando sombra y normalmente las personas, dependiendo de su gusto, pudiesen identificar de repente, bueno, me quiero hacer la ceja con una pomada o con un lápiz. Hay muchas maneras de las que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más recomendable si la gente está empezando? Sombra. Sombra es lo más práctico porque hay pomadas que no se disuelven, entonces tienes que tener un diluyente, no lo vas a saber manejar, hay unas que son muy grasosas y tienden a que tengas que sellarla con sombra, entonces doble trabajo. La sombra en este momento es como lo más práctico. Una vez teniendo ya el marco, empezamos a rellenar, yo relleno de atrás hacia adelante. Ok. Porque nuestra ceja tiende a tener una caída natural, entonces si yo sigo la ceja con la caída natural, voy a poder hacer la ceja más cercana a mi ceja natural. Y escúchame una cosa, cuando uno tiene que escoger el tono para maquillarse la ceja, porque hemos visto muchas personas que se pintan con una sombra color negro y yo tengo entendido que aunque tú tengas tu cabello de color negro, tú no te tienes que pintar la ceja de negro. No, el negro no existe en el mundo de... De las cejas. De las cejas. De hecho, ella pareciera que tuviera el cabello negro, lo tiene bastante oscuro y tú dices, bueno, vamos a usar una sombra negra, pero imposible. Lo que vamos a usar es una sombra marrón grisáceo. Ok. Ok. Ni marrón, marrón, cacao, ni negro. Tiene que ser marrón grisáceo para que pueda semejarse con los vellitos que ella tiene en sus cejitas, ok. Correcto. Entonces, tip importante. Si estás empezando, inicia con la sombra que te va a hacer que la aplicación de este maquillaje sea más sencilla. Y segundo, algunos trazos que sean cortos, sin tanta presión y además, bueno, trabajar con tonos que no sean cálidos al momento de maquillar tu ceja, porque también podemos tener ese error de tener una ceja tirando a roja y la gente no se explica qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora viene la parte más cool, que es corregir la ceja, que es donde la vamos a poder definir. Y si nosotros hicimos un desastre y no salimos, lo vamos a poder corregir. Ok. Esto lo hacemos con corrector. Corrector. Y también lo hago de acuerdo a las caídas. Ok. Comienzo de arriba hacia abajo y de arriba hacia abajo, ok. Hacia las caídas, porque si no, hago una forma que es la que yo quiero, más no la que realmente ella requiere para su ceja. Ok. Entonces, comienzo a limpiar acá. También trazos, tratando de definir la ceja. Ok. Y esto también te puede funcionar de repente si te están creciendo las cajitas, entre sesión y sesión de depilación, mientras que te las sacas, si tienes alguna ahí, un pelito que esté creciendo, te las puedes tapar con esto. Esto va a ayudar entonces a definir. Esto siempre es recomendable, porque yo, por ejemplo, yo no lo hago para todos los días. Ok. Pero para un maquillaje formal, de repente sí. Sí, sí. Lo que pasa es que esto prácticamente es una técnica para que la persona pueda como ir hallando su forma de la ceja y pueda ir soltando la mano, ¿sabes? Una vez ya ella sepa cómo realizar su ceja, ya es prácticamente innecesario. Ok. Todo depende de cómo le gusta verse las cejas a la persona, ya que es el marco de nuestro rostro. Una persona, Claudia, que no haya sido bendecida por los dioses de las cejas y por cierta razón no tenga muchos pelitos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál es la técnica ideal a seguir? La técnica ideal sería tener un creyón. ¿Sabes qué? Es que las marcas también lo facilitan muchísimo, porque hay ahorita unas creyones que tienen los tres bellitos como tal. Correcto. Entonces, si manejas bien la técnica, los puedes crear para que se vea algo bastante natural y no solo una sombra opaca y ya. ¿Cómo vamos? Fíjate, ya estamos casi listos. Como puedes ver, aquí se encierra en un cuadrado. Entonces, con esta parte de la brocha, lo que vamos es a difuminar para no encerrarlo en un cuadrado. ¿Difuminamos hacia adentro, por lo que veo? Lo estoy haciendo hacia afuera. Ok. ¿Para qué? Para después corregir acá un poquito y no como disminuir o retirar el resto. Ok. Entonces, no se trata de arrastrar, sino de difuminar. Difuminar. Un poco la sombra. Sí, del inicio para que no quede como un cuadrado encerrado. Entonces, si tuviésemos que decir algunos no, esto no se puede hacer cuando te vas a maquillar las cejas. Por ejemplo, ¿cuáles serían? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Bueno, ya comenzamos diciendo que el color negro no se utiliza. El marrón tampoco es muy recomendado. Es recomendado dependiendo del cabello de la persona. Por lo menos hay chicas que son pelirrojas y se identifican con unas cejas que vayan del mismo color del cabello. Ok. El laminado. Es importante que si eres una persona que se realiza laminado, no usas primero el laminado y después la sombra. Porque se puede volver como un poquito... Una pasta. Ajá. Y se puede ver como sucio. En ese caso, sería primero la sombra y después hacemos el laminado y corregimos con el corrector tono más claro que la base. Y hacemos la ceja al inicio o durante el maquillaje. Porque eso también hay personas que empiezan primero con las cejas y luego se siguen maquillando. Bueno, si no eres muy conocedora de tus cejas, yo te recomiendo que sea lo primero que hagas. Ya una vez tú sepas cómo realizar tu ceja, es lo último que haces porque la rapidez ya sabes cómo poderlas enmarcar. Y recordar también que las cejas no son gemelas. ¿Puede existir alguna diferencia entre ellas? Lo que sí tenemos que tener cuidado es no quedar como una mala de telenovela con las cejas y los ángulos muy marcados. Porque eso tampoco va a ser algo beneficioso para nuestro rasgo. Claudia, vamos a recordar entonces la ganadora del certamen que lo tienes por ahí en el teléfono para que todo el mundo esté muy pendiente. Y mientras también te agradezco por venir a enseñarnos estas técnicas para maquillar las cejas en casita. Sí, la ganadora, bueno, felicitaciones, arroba Elsie Flores, es la ganadora de nuestro concurso. Estamos muy contentos. En la próxima edición vamos a mostrar el resultado y el trabajo que pudimos haber hecho. Y nada, súper agradecida. Recuerdenme seguir en mis redes sociales como Claudia Quintero Makeup y que nos sigan sintonizando. Claro que sí, arroba Elsie Flores, para que también estén pendientes de todo lo que sucede por nuestras redes sociales. Y esto fue un momento para ti que te lo regalamos acá directamente con Claudia Quintero en La Ticena. Un placer conversar contigo. Nos toca hacer una pausa, ya regresamos. Muchas gracias. ¡Gracias!